Temas rurales para la ecoregión cafetera por Gonzalo Duque Escobar Manizales, agosto 29 de 2011, actualizado en 2022 Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia La economía del eje cafetero ha presentado dos cambios Uno cuantitativo que se relaciona con su participación cada vez menor en el PIB nacional Ya que si en los 70 contribuía al 7,1% en lo corrido del siglo A pesar de un crecimiento promedio anual de 2,9% Por estar por debajo del consolidado nacional ha pasado del 4,1% al 3,9% Y otro cualitativo ya que si a finales del siglo XIX la actividad económica se soportó en el café Producto que también llegó a representar entre el 20 y 25% del PIB regional Entre 1950 y 1975 O el 4,5% en promedio entre 2001 y 2010 Hoy la estructura de la economía regional depende del sector terciario Donde se incluyan las actividades relacionadas con servicios y comercio Respecto a los primeros en el periodo 1985-2000 El PIB del eje cafetero alcanzó una participación promedio en el total nacional Del 2,2% en Caldas Del 1,1% en Quindío Y del 2,1% en Guizaralda Hoy esta es del 1,6% en Caldas Del 0,9% en Quindío Y del 1,6% en Guizaralda Y respecto a lo segundo Si entre 1960 y 1975 la estructura del PIB regional cae del 38% al 25% en el sector primario Extracción y obtención de materias primas Es porque sube tanto en el sector secundario e industrial al pasar Del 16% al 23% Como también en el sector terciario al pasar Del 47% al 50% Ver opciones de Caldas en Medio Ambiente, Cultura y Territorio Ciudad-Región del eje cafetero como Revolución Urbana y El ferrocarril cafetero y la intermodalidad Imagen dinámica del PIB en el eje cafetero 1976-2010 Lo industrial y lo artesanal no son lo mismo En lo artesanal y en la producción rural Los productos suelen ser bienes culturales con identidad cultural Contrariamente lo industrial y agroindustrial son otro asunto Donde priman criterios como la producción en serie y las economías de escala De ahí que el paisaje cultural cafetero reivindique una caficultura orgánica De bareique y de sombríos nutrida de elementos culturales y biodiversidad Y nunca un paisaje agroindustrial con montañas deforestadas Monocultivos de caturra y de aguas y suelos contaminados Hacemos la diferencia por la amenaza de una recesión en la economía rural cafetera ¿Cuándo nuestras capitales que también son las del desempleo? Si a pesar de su desindustrialización generan casi el 70% del PIB regional Es porque la situación de nuestros campesinos es tan mala Que no podrán soportar las consecuencias de la negociación Del tratado de libre comercio con los Estados Unidos Donde se ha castigado al sector rural colombiano Para buscar en el negocio ventajas para otros sectores de la economía El agro campesino verá una reducción del 50% en los ingresos rurales Cuantía preocupante si se considera la profunda brecha de productividad existente Entre ciudad y campo, razón por la cual los campesinos trabajan el doble Para recibir un tercio de los ingresos urbanos Ver paisaje cultural cafetero, que nos hace diferentes Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial Imagen, hacienda cafetera, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo Y si dicha brecha de productividad fatal para el sector rural Se asocia a la falta de políticas de ciencia y tecnología Implicadas con la cultura La situación se agrava por los bajos niveles de educación para su implementación Mientras el nivel de escolaridad en las zonas rurales alcanza 4 años El de las urbanas llega a 10 años en Colombia Asunto por el cual las acciones en curso para el desarrollo social, económico y político Que pasan por temas fundamentales como la propiedad de la tierra Y la seguridad social Tienen que contemplar una revolución educativa para el sector rural Además ahora que las políticas del gobierno también empiezan a incluir ciencia y tecnología Para el sector agropecuario Y que por primera vez reconoce la heterogeneidad socioambiental del agro Al señalar 69 áreas de desarrollo rural Donde uno de dichos territorios sería la ecoregión cafetera Entonces podríamos afirmar que urge ajustar y hacer coherentes sus instrumentos Para abrazar nuestra ecoregión Recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad Ya que esta no es tan homogénea como se supone Ni siquiera alguien dijo Como el más homogéneo de los departamentos cafeteros Ver ciencia, tecnología y emprendimiento Y el paisaje cultural cafetero de Colombia Una visión prospectiva Imagen, paisaje cultural cafetero Mapa de la declaratoria en la página oficial Cuando debemos apostarle a un turismo ecológico y cultural o bioturismo Para redimir el campo en el marco del paisaje cultural cafetero Emprendiendo una reconversión del modelo socioambiental de la ecoregión Articulado a una estrategia de vías lentas con veredas lentas Como lo propone la Sociedad de Mejoras Públicas de Marsella También debemos pensar en valorar el patrimonio arquitectónico y cultural De nuestro territorio más allá de las zonas no urbanas Y recuperar las cuencas Por ser una región pluricultural y biodiversa Donde tenemos cuatro escenarios rurales sobresalientes El Alto Occidente Que como tierra de resguardos y negritudes Además de ser una región panelera Es la zona minera Que carga con la historia del oro de Colombia en Marmato y Diosucio La región cafetera que empieza en Neire y llega hasta el norte del valle En la de las chivas, el pareque, los cables aéreos, el ferrocarril de Caldas Y la música de carrilera La región San Feliz Murillo, Ronservalles De fértiles tierras con sus propios íconos En el cóndor, el pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera Y el sombrero acuadeño Y la región del Magdalena Centro Tierra de ranchos, de hamacas y chinchorros Subiendas de bagre, niculos y bocachicos O de vapores por el río Y de la expedición botánica Verneira entre la ruralidad y la ciudad-región Y el territorio caldenso Un constructo cultural Imagen, paisaje, cultura, cafetora, hacienda, java De la familia Bernal Mejía Fuente, Juan Manuel Sarmiento Nova Admitiendo que si en algo ha influido el café Es en el desarrollo de la ecoregión cafetera máxime Cuando en las primeras décadas El meridiano económico de Colombia Pasa por esta tierra Ya que es gracias al café Y no a la quina, al caucho o al tabaco Que el país se industrializa También resulta cierto que para la crisis de hoy Deben extenderse Esas políticas de apoyo en curso Para la agroindustria cafetera A los productores rurales De bienes ambientales Y servicios culturales En escenarios como los señalados Para apalancar el bioturismo Como estrategia para el desarrollo rural De la ecoregión Si ayer el café abatió la pobreza Y la inequidad La exclusión y la marginalidad Ahora podremos resolver La creciente vulnerabilidad social y económica De nuestra ecoregión cafetera Con una reconversión del modelo social ambiental Apostándole en el marco del cambio climático Del bioturismo Apalancada en las estrategias señaladas Desarrollar los íconos del patrimonio tangible E intangible En que se soporta la declaratoria Del paisaje cultural cafetero Implementar los distritos agroindustriales Y aerocafé Alcanzando mercados en Europa Norteamérica y el cono sur Resultan necesarios Bereje cafetero Aeropuerto del café Y suya región Bioturismo y adaptación ambiental Para la ecoregión cafetera Imagen rama de cafeto Gracias Duque Escobar Gonzalo Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales Y miembro correspondiente De la Academia Acadense de Historia Manizales agosto 29 de 2011 Actualizada en 2022 Portada El Café Fuentes en Colombia City Coffee Contraportada Anselma Caldas en Acuarela Germán Zuluaga Uribe Documento El Museo Interactivo Samoga De la Universidad Nacional de Colombia Fuentes bibliográficas Una de tres Agua para un mundo sostenible Datos y cifras Agua y clima En la ecoregión cafetera De los Andes de Colombia Análisis de la vulnerabilidad De la cuenca del río Chinchina Para condiciones estacionarias Y de cambio climático Articulación de zonas Con función amortiguadora En áreas protegidas Sistema de áreas protegidas de Caldas Bioturismo y ruralidad En la ecoregión cafetera Bosques cumbre el clima Yenso Café de Colombia Análisis de los principales productores Del café en el mundo Café en tiempos de pandemia Café y ciudad-región Caldas en la bioregión cafetera Como llegó a ser tan famoso El café de Colombia Cultivo y beneficio del café CTS Cultura y ruralidad en Caldas Desde Gran Caldas Al eje cafetero Desarrollo y ruralidad En la región cafetalera Dinámica económica Al eje cafetero Dinámicas territoriales Y paisaje cultural cafetero Ecorregión cafetera Y evaluación ambiental Del territorio Ecorregión cafetera Minería y medio ambiente Fuentes bibliográficas Dos de tres Cicoregión y bioturismo El café en Colombia A principios del siglo XX Eje cafetero Aeropuerto del café Y ciudad-región Eje cafetero Construcción social E histórica del territorio Eje cafetero Retrospectiva y prospectiva Del desarrollo El camino por el río Grande de la Magdalena El bosque seco Tropical en Colombia El carácter amable Pujante y laborioso Del cafetero El mercado mundial del café Y su impacto en Colombia El paisaje cultural cafetero Del centro occidente De Colombia El territorio caldenso Un constructo cultural Gestión ambiental Del riesgo En el territorio Gestión del riesgo natural Y el caso de Colombia Girasoles Para la Ecorregión cafetera Gobernanza forestal Para la Ecorregión andina Ingeniería y medio ambiente Innovación y gobernanza Para la crisis cafetera La amenaza climática En la Ecorregión cafetera La expansión aguacatera Y la consulta minera En el eje cafetero Fuentes bibliográficas 3 de 3 La pobreza en la historia En los procesos de desarrollo En el eje cafetero Las sedes de los cafetos La trama de la vida A bases ecológicas Del pensamiento ambiental Los estudios sobre la historia Del café en Colombia Manual de gestión Del recurso hídrico Sector cafetero Metodestesis Los caminos del sentir Y los saberes de la tierra Paisaje y región La tierra del café Pobreza y ruralidad cafetera Preservación ambiental e hídrica Dentro de la declaratoria El paisaje cultural cafetero De Colombia Que es el café De comercio justo Reflexiones para el manejo De la guadua en Palestina Caldas Relaciones ONG Y Estado en desarrollo sostenible Rieles para el empleo Cafetero Sistema regional De áreas protegidas Del eje cafetero colombiano Planificando Para la conservación De la biodiversidad Soluciones basadas En la naturaleza Para la gestión del agua Territorio de centralización Y autonomía regional Valoración de la biodiversidad En la ecoregión Del eje cafetero Vías lentas En el corazón Del paisaje cultural cafetero Visión retrospectiva Y prospectiva Del desarrollo regional Finalmente En el marzo De la Universidad Nacional Aquí Tenemos un conjunto De documentos Ordenados alfabéticamente Se pueden encontrar Muchos más Poniendo en Google Producción académica El profesor Gonzalo Duque De la Universidad Nacional de Colombia Gracias 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 Gracias.